Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos Ferrari también detiene toda su producción por el coronavirus y bueno, como sabemos la compañía italiana decide cerrar, decide cerrar tanto Maranello y Modena hasta el próximo 27 de marzo frente a la crisis que asola Italia y a la falta de suministros procedentes de otros ricos en el mundo y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, la crisis ocasionada con el coronavirus convertida ya en pandemia ha paralizado la actividad en España también pero Italia es el que se lleva la palma como el primer país europeo, número de casos y de muertes y el segundo del mundo, en este momento superan ya oficialmente los 21.000 positivos y las 1.441 muertes esto ha llevado a que también las fábricas de marcas como por ejemplo Lamborghini hayan decidido cerrar y detener toda su producción hasta dentro de unas dos semanas quedaba por confirmar que Ferrari también hiciera lo propio y este sábado llegó la confirmación bueno, en un comunicado publicado el día sábado el fabricante automotriz ha confirmado que suspende su producción en sus plantas de Maranello y también en Modena hasta el próximo 27 de marzo una decisión que por el bienestar de sus empleados y tras experimentar los primeros problemas serios en la cadena de suministro que ya no permiten una producción continua y es que la marca reconoce haber empezado a sufrir retrasos de distintas piezas procedentes de otros rincones del mundo que ya estaban afectando su producción esta pausa parece tener el objetivo de dar más tiempo a los proveedores al mismo tiempo que Ferrari proteja a sus trabajadores de la infección del COVID-19 o coronavirus bueno, eso sí, según detalla la compañía automotriz todas las actividades no relacionadas con la fabricación continuarán de forma irregular aprovechando las oportunidades que ofrece el teletrabajo en cualquier caso, según detalla el medio Blumer la marca automotriz continuará pagando a sus 4.000 trabajadores en Italia y bueno, esto se une al parón que la escudería Ferrari también ha sufrido debido a la cancelación del Gran Premio de Australia así como de las siguientes carreras del calendario de la Fórmula 1 cuya fecha de reanudación sigue sin ser clara en medio de este escenario, su CEO, Luis Camilleri asegura que la marca ya se está preparando para un fuerte reinicio cuando este parón deje pasar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao